Les voy a contar una historia que no tiene igual, Raví era el nombre de un valiente guerrero, que desesperado por convertirse en el más grande de todos los héroes, buscó ayuda en las voces de los cielos. Agonía era su enemigo, conocido por traer tristeza entre los hombres del viejo mundo. Tras viajar por caminos prohibidos, hasta lo más alto de los valles y los olvidados ríos, Raví llegó al santuario de Kircos, un templo olvidado por el tiempo y los mitos. Raví solo había escuchado de este lugar en la letra de una canción, pero al entrar no pudo sentir otra cosa más que asombro y emoción. Le recorría la piel un escalofrío digno de un lugar mágico e inolvidable que parecía no tener razón explicable. Tras viajar por caminos prohibidos, caminar por la arena principal llegó al fin al altar de las voces divinas. Ahí, de cuclillas y con la frente casi sobre sus rodillas, le rogó a las voces que le dieran el poder para eliminar a su enemigo agonía. Apenas pasó un instante cuando del cielo se escuchó una voz sinfónica de grave sonido que le inundó el corazón y le abrumó el espíritu. Tu presencia aquí no es mera coincidencia. Has sido elegido desde tu nacimiento para encontrarte con este dilema sin conciencia. Te daremos a conocer el poder para acabar con la sombra de tu pena, pero antes tendrás que recorrer los pasillos de Kircos como condena. Así entonces tendrás que reunir los cinco sellos divinos que te darán el poder para acabar con agonía. Con el valor que solo un héroe podría mostrar, comenzó su misión recorriendo los pasajes prohibidos de un templo sin igual. Al llegar a la primer cámara, su sorpresa fue grande, pues lo que parecía un instante se convirtió en un momento embriagante. Yo soy Rabí, el enviado de las voces, y vengo a pedir que me enseñes de tus dones. Mi nombre es Balance, siéntate y admírame solo por un instante. La danza de los círculos fue invocada por la bella doncella, que en su movimiento evocaba la más precisa de las proezas. No había manera de no quedar hipnotizado porque el cuerpo era uno entrelazado con los aros. El espectáculo terminó y el héroe cortésmente agradeció. Sin pasar más de un segundo, su tutora se esfumó, dejando como rastro un sello lleno de fulgor. Rabí continuó con su camino hasta encontrarse con el rincón de los bríos. Rabí continuó con su camino hasta encontrarse con el rincón de los bríos. ¿Quién anda ahí? Dijo introvertido, justo cuando ante sus ojos un par de individuos sonrientes y escurridizos bailaban poco cohibidos, dejando a Rabí entretenido cual vil niño. Unidos somos gracia y sabemos lo que quieres, así que sonríe, pues nosotros te haremos comprender lo que todo héroe debe saber. Tan solo guía tu cuerpo con dulce sinfonía, que la gracia de tus movimientos no está en la armería, sino en el poder de la alegría. La torpeza de sus pasos y el estruendo de sus risas hacían difuminar la más mínima melancolía, pues entre actos de poca valentía, ambos sabían que a Rabí entretenían. Una vez ilustrado el origen de la gracia, los extraños sujetos desaparecieron de su vista, dejando únicamente una diminuta pista, otro sello más para su bolsillo, el cual marcaba el camino hacia su destino. Entonces Rabí, sigiloso como un felino, se movió por el templo hasta encontrarse, esta vez, con un sujeto muy fornido. Una vez más, el héroe conjuró, yo soy Rabí, el enviado de las voces, y he venido aquí a que me muestres de tus dones. Para aprender de mis dotes, tendrás que superar una prueba, empuja mi cuerpo, y te daré la respuesta para pasar por la siguiente puerta. Un poco desconfiado, el héroe aceptó. Tomó entonces la mano del espíritu, y con potencia empujó. A pesar del esfuerzo, ni un movimiento logró. La verdadera fuerza no viene de tus piernas y brazos, pues es el corazón y el músculo más fuerte que los dioses te han dado, así que confía en el latido de tus pulsaciones, y empuja sin miedo en las siguientes ocasiones. Entonces, con los ojos cerrados y un suspiro alentador, Rabí con un fuerte grito se abalanzó, hasta encontrar que sin razón el hombre no había puesto oposición. Mi nombre es Fuerza, y ahora que has entendido la razón de mis proezas, te entrego este sello como regalo por mi ausencia. Un hombre de habilidades complejas, paseaba aparejado, y al mirar al caminante, se detuvo y preguntó expectante. ¿Cuál es tu nombre, caminante? Mi nombre es Rabí, y soy el enviado de las voces, y he venido aquí para que me enseñes de tus dones. Hablas con destreza, y como verás, camino con proeza, pero no es mi fuerza lo que me representa, sino la alegría de mi danza, cuando al caminar me muevo con certeza. Así que para entender el origen de mis dotes, tendrás que seguir todos mis movimientos sin reproches. En un movimiento coordinado, el espíritu hizo que Rabí entendiera el origen de este don, que no nace del corazón, sino de controlar bien la tensión, pues solo dominando los movimientos de su cuerpo, Rabí sería capaz de entender que la destreza no es un acto de proeza, sino un simple reflejo de paciencia. Entonces Rabí supo que, para dominar su arma, debía dominar su cuerpo, y para alcanzar la rapidez de sus movimientos, debía darle pie a la paciencia de sus reflejos. Veo que ahora lo has comprendido, y ya va siendo hora de que continúes con tu camino. Una última prueba habría de aproximarse, pero Rabí parecía no prever este percance. Un viejo hombre, acompañado de sonidos relajantes, equilibraba un objeto sin distraerse ni un instante. Soy Rabí, el enviado de las voces, y he venido aquí a que me enseñes de tus dones. El extraño sujeto en silencio permaneció, hasta terminar su acto de alta tensión. El extraño sujeto en silencio permaneció, Lo que tú quieres hacer es derrotar al mal, pero antes debes entender que no hay luz sin oscuridad. Mi nombre es Equilibrio, y soy el padre de todos los espíritus. Ven y medita conmigo, hasta que logres entender el origen de mi poder. Este objeto se llama destino, y lograr balancearlo será tu misión, pues cuando logres hacerlo, alcanzarás tu visión. Rabí intentó e intentó hasta llegar a dominarlo, pero entonces recordó lo que Balance le había enseñado. Ahora debes tirarlo, para alcanzar lo que mucho has buscado, dijo el espíritu, con un gesto mucho más relajado. Al principio Rabí no entendió, pero cuando el objeto cayó, el lado blanco del destino lo aclaró. Para eliminar a la agonía, el equilibrio del destino debía ser dominado por el paso del bien. Rabí no entendió entonces que si quería eliminar a su enemigo, lo que debía hacer era alterar el equilibrio. Ahora que lo has concebido, regresa al altar, ahí debes enfrentar a tu dichoso mal, pues las voces de los cielos esperándote están. Rabí regresó con los cinco sellos, agotado pero vigorizado, y exigió a las voces que lo colmaran con sus deseos tan anhelados. En ese momento, agonía se hizo presente, con su triste andar nada reluciente. Rabí se estremeció y desesperado, sus sellos invocó, y de la nada emergieron un sombrero y sus guardianes, listos para enfrentarse a sus males. Los he invocado por el derecho que las voces me han otorgado, así que peleen a mi lado, mis queridos amigos, y mostrémosle su destino a este perverso enemigo. Rabí dio unos pasos, pero no se sintió apoyado, pues sus poderosos aliados, solo daban demostración de sus dotes con gran emoción. Rabí no comprendía lo que a su alrededor se desarrollaba, hasta que una risa provocó que su atención se reubicara. Lo que alguna vez fue su enemigo, en un instante se convirtió en un espíritu lleno de risa, aplausos y excitación. Rabí tomó el sombrero que por las voces le había sido otorgado, y acompañado de un golpe de látigo, gritó con gran clamor, que empiece la función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!